¿Qué es la traducción? El texto que no había sido en su momento incluido en esa edición, ¿no? Se ha titulado Los hombres de Panfilo, de Alexander Beck. Es una obra muy especial porque trata de algo testimonial. Es una novela, se lee como novela, pero está basado en un hecho real, que es la batalla de Moscú, la defensa de Moscú contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Alexander Beck, ya aquí estoy con Paco Taibo, que seguramente nos va a contar más cosas sobre este escritor que era periodista y corresponsal de guerra en ese momento. Y él se entrevista con el teniente, hay su nombre, Baur Han, quiero pronunciarlo bien, para hablar sobre esa batalla. Entonces Beck recupera como las voces de los soldados, ¿no? En esa especie de metaficción donde él también es personaje de este libro y pues va humanizando a un batallón que era de personas comunes, que no eran necesarios, no eran soldados, no estaban preparados para la batalla, pero se necesitaba que estuvieran en el frente. Entonces van compartiendo una visión muy humanizada sobre la patria, sobre el honor, sobre cosas que a ellos pues les duelen y pero que tienen que estar ahí por defender su ciudad, su país, ¿no? Entonces Beck también es una figura muy interesante, ¿no? Como autor, periodista que a los 16 años se lanzó, se alistó en el Ejército Rojo y luego se dedicó al periodismo, pero al periodismo de acción, ¿no? Que son esos autores que luego logran estas historias tan interesantes como los hombres de Panfilov. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Beck, que había tenido un pasado de combatiente y que había tenido un largo pasado de temas militares como periodista, se incorpora al Ejército Rojo. Evidentemente ya no tiene la edad para ser combatiente de primera línea, pero se vuelve corresponsal de guerra y corresponsal de guerra de primera línea. De ahí surgen dos novelas que se publicarán en secuencia. Una de ellas publicada durante la guerra, la carretera del Volokalamsk, también como los hombres de Panfilov, y su secuela. Las reservas del general Panfilov, publicada hasta 1960, que tarda mucho en madurar las necesidades de este segundo libro. El hecho es que el libro se vuelve uno de los grandes, grandes bestsellers de la historia de Rusia. Vende varias decenas de millones de ejemplares, recibe dentro de su carrera literaria, en los marcos del socialismo estalinista y de la literatura manipulada o controlada por el sistema, todos los premios del mundo. Y era un excelente jugador de ajedrez, al grado de que tiene una partida de la que hay memoria pública contra Boris Pasternak, nada más y nada menos. En estos marcos, los hombres de Panfilov tienen un extraño destino. Las dos novelas en secuencia, quizá el más interesante es que cuando la revolución cubana entra en el auge post revolucionario y se crean las milicias, que son las que defienden y triunfan en la batalla de cochinos. Este, ¿qué traen en la mochila los milicianos? Por instrucciones del Che, traen los hombres de Panfilov en una edición cubana de cientos de miles. Es el primer gran explosión de la industria editorial cubana. Pero además la usan como estrategia, ¿no? De guerra, o sea, van leyendo. Es un libro de aprendizaje de combate. Así lo leen los milicianos. Pero la edición es fragmentaria, probablemente por culpa de los rusos. Por otro lado, no publican los dos tomos. Entonces se queda colgando la historia. Beck, en 65, rompe con el, con el estalinismo y publica un libro que causa tremenda explosión y discusión. Se llama El nuevo encargo, en el sentido de El nuevo puesto, La nueva chamba, y cuenta la historia de uno de los burócratas de alto nivel de la industrialización metalúrgica en el estalinismo. La, el texto se publica unos primeros capítulos al estilo, muy al estilo ruso, en la revista NoviMid. Y a partir de eso, no solo se sigue publicando, sino que lo prohíbe ir para afuera. Tan es así que Beck muere en el 72 sin ver publicado en ruso su libro. Hay edición, hay edición, una edición por ahí, alemana, perdida. Y según todos los críticos literarios soviéticos, se trata de la mejor obra sobre el periodo del culto de la personalidad. Y la, la más metida en detalles. En 86 apareció en la, en la Unión Soviética. Ya para el 86 seguía siendo Unión Soviética o ya. Sí, todavía, hasta los 90. O ya desesperado. Y se volvió el libro del año. Bueno, queremos anunciar varias cosas. Primero, que vamos a tener las dos novelas de, de los hombres de Panfilof. La primera, por primera vez completa en español. Y la segunda. Arrancamos con ella. Yo creo que estaremos en la calle en diciembre, ¿no, Rocío? Estamos a punto de mandar la imprenta. Nos faltaban ya unas cosas. Así que sí, para diciembre tendremos los hombres de Panfilof con la, con la traducción completa de, de ese volumen que dices, que pertenece además a este libro de la carretera de Volokolamsk. Y por primera vez en español se va a traducir esto que decíamos, un nuevo encargo, un nuevo nombramiento. Lo, lo está haciendo nuestra traductora, está trabajando con el ruso, ¿no? Y además causó mucho escándalo, ¿no? Porque estaba basado en la figura de Iván, Iván Terosyan, ¿no? Y la, y la esposa también hizo muchas protestas para que no se publicara en Moscú, porque, bueno, Rusia, en la Unión Soviética, porque, decía que Beck había manipulado mucho la vida de Iván, ¿no? Y ella no quería tampoco que, que se supiera, ¿no? Pero creo que es una gran obra de Beck, ¿no? Y pues, como dice, salió hasta 1986, ¿no? Y ahora la vamos a poder tener los lectores. Está recién entregada, ya nos entregaron la traducción y apenas vamos a empezar a trabajarla, ¿no? Y para los que quieren leer los hombres de Panfilov, también hay una película que se llama Los 28 Panfilov, que sacaron en Rusia en 2016, o sea, no hace tanto, así que yo creo que podrá ser conseguible, no sé bien dónde. Está en YouTube. Y está en YouTube. Y está en Netflix también. Y es bien buena. Yo creo que muy respetuosa de esta idea de que la guerra la hace la infantería, ¿no? Y, bueno, forma parte de toda una operación de rescate de aquellos libros que fueron golpeados, masacrados por un lado, abandonados por otro, convertidos en gloria extrema, y que, de alguna manera, reivindican lo mejor del realismo socialista, que, curiosamente, son libros de guerra con estructura de novela de aventuras, ¿sí? Yo, yo no sé, cuando yo lo leí, lo disfruté enormemente. Cuando leí la secuela, la disfruté tanto o más. Digamos que los lectores lean, opinen, y tengan un juicio crítico sobre lo mejor de esta corriente que por ahí está. Además, tiene esta cosa, a mí, de las cosas que más me gustaron de esta lectura es cómo va a humanizar, cómo te metes en las conciencias de los soldados, o de personas que tenemos como, ah, están los soldados, ¿no? Y, de pronto, ahí son personajes que los vuelven muy vivos. Creo que Beck tiene esa capacidad narrativa, ¿no? Que, en lugar de hacer algo como histórico o que sea aburrido, empieza a hablar, pues, casi, empieza a sentir, a hacernos sentir a los lectores como los soldados tienen muchos cuestionamientos y también, pues, es para ellos difícil, ¿no? Estar en la batalla, ¿no? Vamos a proceder a recuperar algunas cosas. Yo creo que hubo una importante recuperación de, de Vasily Grossman. Vamos a publicar un libro de crónicas de Iria Enenburg, en la época en la que era íntimo amigo de Revuel, de Rivera, de Diego Rivera en París, y que escribe crónicas sobre el mundo de la industrialización y el taylorismo. Vamos a... Citroën, ¿no? Somos los primeros. Citroën, claro, Citroën. Que estamos, se está traduciendo al ruso, Citroën. Y tenemos la posibilidad también, entre otras cosas, de recuperar la infancia de Iván, de Bogomolo, uno de los narradores también de esta generación más interesantes. Esto es un adelanto. Esta es una entrevista que no se puede hacer porque se nos murió Alexander Beck. Ya murió Beck en 72. Pero Beck es su retrato y podrán ver la portada de los hombres de Pafilofo. Y les contamos cuando ya esté en librerías.